¿Tú crees? Me has toqué cortar. Cuando quieras. Un cachito, ¿no? Bueno, lo que sea, un cachito, no sé. Enredo entre caricias y me quedo con más ganas. Del que bailen nuestros cuerpos en la cama, desnudando los sentidos entre llamas. Si te quedas, saltamos al vacío sin pensar. Prefiero equivocarme y arriesgar. Sentí la gravedad volando a ver más. ¿Ya?